Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, tenemos este juego de Red Ball, así que esta aventura es muy divertida chicos y como ven esta es una pelotita de color rojo, vamos a pasar por cada uno de estos obstáculos, así que estamos en una gran jungla chicos Muy bien, debemos de obtener estas monetitas, así que vamos a apresurarnos para poder obtener cada una de ellas y así que esta pelotita ha completado con el nivel número uno, ok chicos, vamos con el nivel número dos nos apoyamos de esta liana para poder pasar de un bloque a otro y así que aquí hemos encontrado unas monedas, vamos por muchas más necesitamos pasar este cajón chicos por el otro lado Y así que aquí lo tenemos, muy bien, este cajón nos ayuda a poder avanzar y así saltar sin ningún problema, muy bien Y hemos completado con el nivel número dos, ha sido muy fácil chicos En el nivel número tres hemos encontrado esta figura de color amarillo, así que vamos por estos bloques, muy bien chicos Aquí hemos encontrado un aro giratorio, así que con mucho cuidado logramos pasar de un bloque hacia otro Debemos de eliminar estos enemigos de color amarillo, muy bien, vamos a utilizar el satanín Y así que aquí hemos completado el nivel tres Hemos obtenido tres estrellas de color amarillo por completar esta jungla ¿Están listos? Vamos a continuar chicos Esta pelotita de color rojo va saltando con mucho cuidado Y aquí seguimos encontrando muchas monedas más Cuidado amigos, este animalito sigue lanzando algunas trampas Así que vamos a eliminarlo fácilmente ¡Excelente! Hemos eliminado este bloque de color amarillo Y vean chicos, se ha quedado por un lado, así que vamos a continuar ¡Muy bien! ¡Excelente! Vamos por el nivel número cinco Muy bien amigos, tenemos de nuevo nuestra pelotita de color rojo Y así que vamos a apoyarnos de esta liana para poder avanzar un poco más Aquí hemos encontrado más monedas Vamos a bajar esta liana con este botón de color rojo Y aquí lo tenemos, muy bien Vamos por este bloque Y como ven chicos, estamos por una gran jungla Al fondo hemos encontrado una gran cantidad de arbustos Así que debemos de darnos prisa Eliminamos este animalito Muy bien, esta pelotita ha saltado arriba de este animalito Así que ha sido muy fácil poder eliminarlo ¡Excelente chicos! Vamos con el siguiente nivel Vamos a bajar esta liana Así que hemos encontrado más monedas por acá Muy bien chicos Debemos de darnos prisa Esta pelotita va apresurándose Y vamos a esperar un momento justo para que este obstáculo pueda subir Muy bien, vamos a pasar de un bloque hacia otro ¡Excelente chicos! Seguimos acumulando más monedas Y hemos encontrado muchísimas Debemos de darnos prisa porque el tiempo se va agotando poco a poco Vamos de nuevo con esta rueda que va rodando poco a poco Así que debemos eliminar este bloque de color amarillo Muy bien chicos Vamos a apresurarnos un poco más ¡Oh oh! ¡Vamos de regreso! No, debemos de tener mucha fuerza chicos ¡Excelente! Y así que hemos eliminado este bloque Vamos a utilizar esta esfera o esta rueda para poder completar el nivel Y así puede saltar Muy bien, hemos completado con el siguiente nivel Amigos, continuamos con el nivel número 7 Tenemos este saltarín Vamos a utilizarlo Y así que aquí tenemos más monedas Vamos por otro bloque Muy bien chicos Hasta aquí con este video amigos Espero les haya gustado esta aventura No olviden dejarme un like Suscríbanse a mi canal Y yo los espero en el siguiente video ¡Chau chau!